Amigo, soy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Dice Jorjito que le hiciste, dime si le ha faltado O acaso fuiste injusto con su amor Jorjito te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y deporte muy bien Y aunque te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Jorjito dormido, le regalé Y si me llevo a morir Por eso un enamorado no debe de pasar dentro de una mujer Y no así está ilusionado y no se siente seguro De ganado o perdé Si me llevo a morir Y yo la estuve llamando, yo la estuve insistiendo Oye César El abrazo de conmigo El abrazo de conmigo El abrazo de conmigo Quisió Y yo la estuve A camiñoso Para ser ¡Capelluja! Bueno, si no tienen sueño...